Muy buenas noches. Enviamos, como cada semana a esta misma hora, un saludo a las familias de las personas fallecidas. También deseamos una pronta mejoría a todos los enfermos. Mi nombre es Miriam Singer, soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica y esta noche presentamos la octava charla de este ciclo. Llevamos más de 18 semanas en modo COVID-19 y ¿quién hubiese podido anticipar que íbamos todos a compartir un estado tan extraño, por decirlo menos, hace 20 semanas atrás? En el intercanto hemos aprendido muchísimo. Nos hemos encontrado con algunos fascinantes aspectos de la naturaleza humana, como aquel del que siempre se hablaba, pero que no todos habíamos logrado entender con esa intensidad en nuestro propio cuerpo. Y eso es la capacidad de adaptarnos, lo cual me hace pensar que este estado tan difícil, tan irremontable y para los que están sufriendo las más duras consecuencias, hay una posibilidad. Ese terrible estado tendrá una recuperación luminosa. A lo largo de la historia humana siempre lo hemos conseguido. Siempre hay algo o alguien que nos ayuda a seguir y salir adelante. Hoy la ayuda viene de la mano de una mujer. En esta oportunidad tendremos el honor de recibir a una de las artistas más importantes que tiene el Chile de hoy. Ella ha exhibido su obra en los espacios más relevantes del mundo, en las Bienales de Venicia, de Shanghai, de Sao Paulo, de La Habana, en innumerables museos y galerías de todo el mundo, con numerosos premios y muestras que han sido amplias y generosamente recibidas tanto por la crítica especializada como por el público. Ella es una mujer de talento, de esfuerzo y fuerza. Ella es Goluzpa Harpa. Muchas gracias, Miriam. Te saludo. Algo tuya, algo mía, tus palabras. Saludar a todas las personas que se han conectado, agradecerles esta instancia de encuentro. Y para esta presentación pensé que lo que me pareció más atingente es que revisáramos momentos de crisis dentro de la historia y viéramos de qué manera los artistas visuales, dentro de las artes visuales, en la historia del arte, en una especie de relato que voy a construir a través de la historia del arte, que se han hecho cargo de estas crisis, las han representado, las han visibilizado y de qué manera estas crisis han modificado los lenguajes artísticos. Entonces, vamos a partir ya porque tengo una presentación larga para muy poco tiempo. Y vamos a partir, tal vez, con una de las obras que es considerada un acertijo. Son las Meninas de Velázquez, una pintura de 1656, que tiene como característica, hasta el día de hoy, que genera una gran cantidad de opiniones, controversias, escritos, textos filosóficos. Básicamente porque es una pintura que logra, a través del lenguaje de la pintura y de la imagen, inventar un tipo de imagen que se escapa del género. Si nos preguntamos de qué se trata la pintura de las Meninas de Velázquez, es muy difícil poder responder a qué tipo de género se trata. ¿Se trata de un género histórico? ¿Se trata de un retrato? ¿Qué es lo que estamos viendo en realidad? Es una pintura de la que uno podría hablar tres horas, cuatro horas, cinco horas y escribir muchos libros. Sin embargo, lo único que quiero hacer alusión acá es traer a la idea de ustedes que es una pintura que se hace en un momento de mucha incertidumbre. Es entendida la pintura también como una pintura que arma una trampa para el espectador. Velázquez se retrata a sí mismo pintando un cuadro que nosotros no vemos. Esa es parte de su estrategia y parte de su inteligencia de ponernos en el lugar de aquellos que están siendo retratados. También es muy singular el hecho que el artista se represente a sí mismo. O sea, podríamos pensar que la pintura se trata de un autorretrato del artista. O podríamos pensar que el artista tiene una autoestima lo suficientemente alta como para transformar toda la escena en esta acción de su trabajo de pintar. Sin embargo, hay un espejo atrás que refleja a unos personajes que no están adentro de la escena, pero que esta niña pequeña también los está mirando y que son los reyes. Entonces, al parecer, en esta pintura donde todo se mueve, todo es incierto, incluso su temática, Velázquez logra hacer una obra que está completamente abierta hasta el día de hoy para nosotros que los miramos. Si ustedes se fijan bien, en la medida que nosotros empezamos a entrar en esta trampa de cruces de miradas, pasamos a estar siendo observados por la niña, por el pintor, a estar en el lugar de los reyes. Y, por lo tanto, la pintura logra salirse de lo que sería la mera construcción de una imagen para transformarse en un dispositivo complejo, intelectual, conceptual, donde el espectador es un elemento muy importante en la experiencia del arte. Y que es algo que me parece notable y que creo que solo puede suceder en un momento de mucha incertidumbre, en un momento de mucho cambio, como lo que estaba sucediendo a mediados del siglo XVII en el mundo católico. Porque uno de los elementos importantes de las discusiones epocales de ese momento fue la división del mundo entre protestantes y católicos. Este sisma de la Iglesia hizo que una nueva corriente y una nueva concepción del mundo, una nueva concepción del lenguaje, empezara a poner en duda aquellos preceptos que los católicos, desde su hegemonía absoluta, empezaron a perder ese control y ese poder. Y me interesa mostrarles esta imagen, es una imagen de una pintura de Rembrandt, la lección de anatomía del doctor Tulp, donde tal vez es la primera vez que aparece en una gran escena, en un gran cuadro de dimensiones importantes, la imagen de la ciencia, la imagen de la medicina, como una imagen significativa para hacerla ingresar dentro de la historia de las imágenes de la pintura. Y también marca, al aparecer la ciencia, y ya no solo la religión, como asunto, aparecen nuevas concepciones de belleza. Entonces el cadáver que está ahí no es objeto de horror, no es objeto metafísico existencial de pensar la muerte, sino que es un objeto de estudio que está siendo abordado por la ciencia, que está sirviendo para la construcción de conocimiento que tiene que ver con la noción de que el conocimiento y la nueva verdad que empieza a partir del siglo XVII va a estar en manos justamente del discurso científico. Y que es lo que de alguna manera se va a contraponer a esta hegemonía católica que no veía en el discurso científico necesariamente la idea de la verdad absoluta. Dentro de las condiciones y de la imaginaría del arte occidental, muchos pintores, muchos artistas, fueron testimonios de momentos críticos, agudos, de violencia, como por ejemplo en esta escena de los fusilamientos de Goya del 3 de mayo. Esta es una pintura muy interesante, una pintura ícono, también va a marcar un desplazamiento de lo que son las nociones de belleza. Es una pintura que nos muestra básicamente una opción del pintor por representar a las víctimas y a los victimarios. Los victimarios son unos sujetos monolíticos, anónimos, que no vemos sus rostros, no sabemos qué sienten, mientras que las víctimas, cada uno de ellos tiene una sensación y una expresión de horror, de dolor, de súplica, de entrega, frente al hecho de que van a ser fusilados. De alguna manera, 1814, que es el momento en que Goya pinta esto, también es un momento de crisis. Es un momento de crisis política, es un momento que después va a ser un momento de crisis económica, también producto del advenimiento de la Revolución Industrial. Pero básicamente en el caso de Goya es un momento agudo de crisis política porque, de alguna manera, los preceptos de la Revolución Francesa en relación a las monarquías se derrumbaron a partir del momento que Napoleón Bonaparte se transformó en un emperador que empezó a invadir a muchos países. Siendo Goya un intelectual que adscribía a los preceptos utópicos de la Revolución Francesa, quedó muy decepcionado cuando Napoleón invade los otros países, incluyendo el suyo propio. Y esta es una de las imágenes tal vez más icónicas de esa desesperación y de esa desesperanza, de esa tristeza, de ese horror de Goya como testigo de la violencia de esos momentos. El Saturno comiéndose a su hijo es una pintura que corre completamente los parámetros de lo que en la imagen pictórica estaba concebido como lo que podía ser plasmado. Es una pintura horrorosa, nos muestra una imagen del poder, una imagen de la violencia, y por sobre todas las cosas tal vez, y es donde más me interesa, una imagen del mundo viejo que se resiste a que aparezcan las nuevas generaciones con sus necesidades otras distintas. Entonces, de alguna manera también es esta imagen saturniana de las generaciones antiguas resistiéndose a abandonar el poder. Dentro de esta historia rápida que les estoy haciendo de la relación entre arte y crisis, tal vez la balsa de la medusa de Jericó es un caso muy interesante. Jericó es un pintor pre-romántico. Lo más interesante tal vez de esta pintura, aparte de su gran formato y de su gran despliegue escénico, es que está basada en un hecho histórico que Jericó, en un hecho de su presente, digamos, en la contingencia de la vida de Jericó, que Jericó lo lee por los periódicos. La fragata francesa medusa, naufraga, y producto de una serie de errores burocráticos, todas las personas que están a bordo de esta fragata francesa, casi todos mueren y hay muy pocos sobrevivientes. Es muy interesante el momento, la escena en que el plasma Jericó, porque es un momento de completa desesperanza, también es leída en términos simbólicos políticos como una crítica al fracaso de los valores de la Revolución Francesa y al fracaso de la Revolución Francesa en su imposibilidad de constituirse en una república formada por la libertad, igualdad y fraternidad. Y ese fracaso estaría plasmado en esta imagen de este naufragio. Incluso se dice que Jericó llegó a entrevistar a dos sobrevivientes de la fragata medusa para poder informarse exactamente cómo habían sido los hechos. Entonces, también la obra fue entendida como una obra de mucha crítica política hacia el gobierno francés del momento. ¿Qué es el gobierno francés del momento? Hecho por Delacroix para... Parece que tengo problemas de internet. ¿Se me quedó pegado? ¿Aló? Bueno, voy a seguir, no sé si... Ahí sí, está detenida, ¿no? Disculpe. Sí, que no más... Es una imagen en que Delacroix hace esta imagen de esta pirámide del pueblo saliendo del cuadro. Es exactamente el punto de fuga inverso a la balsa de la medusa. Y el pueblo francés sale a las calles contra Carlos X, contra el rey Carlos X, ¿no? Y entonces aparece esta alegoría de esta mujer, que es la alegoría de la libertad, que además está acompañada por personas muy disímiles que constituyen esta noción de pueblo, ¿no? Entonces, está el burgués que tiene este sombrero de copas, que está empuñando las armas. Está este personaje popular que está a los pies de la libertad, que son de clases sociales distintos. El niño, que de alguna manera representa a las nuevas generaciones. O sea, esta noción, esta constitución de pueblo, está realizada por arquetipos de diversidad de personas, ¿no? Y de alguna manera esta imagen optimista de la capacidad que tienen los colectivos de cambiar los destinos más autoritarios, ¿no? Si avanzamos más dentro de este viaje de crisis, ¿no? Podemos ver un cuadro como este, que tal vez se emparenta más al Saturno de Goya. Es un cuadro, es el grito de Edouard Munch, de 1893. Es un cuadro que ya marca un quiebre completamente con la imagen realista. Es una imagen de desesperación y de angustia. Se ven esas dos figuras atrás, que son dos figuras como... Que no están en esta angustia, son dos señores con sombreros de copa. Y lo que hace Munch es hacer eco, inventar una imagen, crear un imaginario para algo que tiene que ver con sus propias angustias personales y también epocales, ¿no? También se sabe que es un cuadro que, curiosamente, al parecer, se basa la figura, esta figura líquida que está horrorizada en el primer plano. Al parecer, Munch se habría basado en unas momias peruanas que fueron exhibidas en la exhibición de París de la Exposición Universal. Y parece que esa imagen es la que a Munch le queda grabada para poder construir esta imagen ya completamente expresiva, emocional, que da cuenta de una angustia de época, de una angustia personal, ¿no? Y que rompe con los cánones figurativos. Quise poner esta imagen del siglo XX, ya estoy haciendo como un recorrido rápido para llegar a un objetivo que tiene que ver con un arte contemporáneo. Quise poner esta imagen de Tarsila Amaral. Es una pintora brasilera que fue parte de lo que se conoce como la Semana del Arte Moderno. Ella llega un poquito después, pero es parte de ese grupo. Con esta obra que es muy famosa, que se llama Abapurú. Es una expresión, el título se refiere a una expresión, Tupi Guaraní, que se refiere a hombres que se comen entre ellos, o hombre comiendo a hombres, quiere decir más o menos eso. Y es muy interesante porque tal vez es de las primeras imágenes latinoamericanas que vienen a tratar de representar a los pueblos latinoamericanos. El paisaje que aparece, que es muy sintético, remonta a un lugar en Brasil, que es el nordeste brasilero, donde hay cactus. Está pintada con colores que hacen alusión a la bandera brasilera, al igual que la libertad que anda al pueblo. También está pintada cromáticamente con los colores de la bandera francesa. Y hace alusión a este lugar del nordeste, que es el lugar más pobre. Y toda la deformación de la figura está concentrada en este pie gigante, y esta mano gigante, y esta pequeña cabeza. Hablando un poco de estas clases populares del trabajo. Por un lado el valor del trabajo, pero por otro lado también la pose de la figura nos habla como de una cierta melancolía también de estos pueblos latinoamericanos en sus clases populares sometidas al trabajo. Otra obra del siglo XX importante para poder entender qué tipo de respuestas dan los artistas en momentos de crisis, cómo las crisis también ponen al artista en una situación de creatividad y de incertidumbre que los obliga a pensar en nuevos lenguajes. Es el caso de Guernica y Picasso, de 1937, que es una historia bastante interesante porque es un cuadro muy grande, que fue pintado en tiempo récord. Picasso lo resolvió en 21 días. Él había recibido la invitación de representar a la República Española antes del franquismo en un pabellón de España, de una exposición universal, y sin saber muy bien qué hacer, Picasso recibe también, lee la noticia, de que hubo un bombardeo en la ciudad de Guernica, en el País Vasco, donde principalmente murieron mujeres y niños, y ancianos. Y es muy interesante cómo esa situación completamente crítica y dolorosa para Picasso se transforma para él en una situación febril de creación, que resuelve esta imagen en un tiempo muy rápido, pero donde solo nos muestra una imagen de la guerra, que es interesante, a diferencia de Goya, que de alguna manera nos mostraba esta imagen de víctimas y victimarios producto de la violencia, o la imagen de Saturno que nos mostraba como una imagen del poder, del poder absoluto, de la irracionalidad del poder. Esta imagen nos muestra más bien solamente a las víctimas, los dolores, las mujeres, las lágrimas, esta lengua filuda del caballo, que de alguna manera dicen que simboliza España, estas figuras rotas, desmembradas. Toda la imagen, en blanco y negro además, que es una especie como de duelo también, toda la imagen lo que nos habla es del dolor que produce la violencia, y en este caso el dolor sin sentido que producen las guerras. Es interesante el proceso creativo de Picasso para resolver esto, que al mismo tiempo no es solamente un encargo, sino que también es un conflicto existencial, un dolor personal de estar viendo que en su país se están produciendo esos hechos. Y entonces quería hacerles esa brevísima presentación para poder ir hacia el arte contemporáneo, para ver un poco de qué manera las cosas que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo contemporáneo, que de alguna manera se están resquebrajando, o que hay una disputa por querer incorporar dentro de la sociedad nuevos paradigmas, nuevas necesidades de género, de raza, de clase, de organización de la sociedad, de mayor democracia. De alguna manera en este momento de conflicto lo estamos viendo en peligro un poco, ¿no? No solamente estamos al interior de un momento de conflicto sanitario, sino que en muchos lugares ese conflicto sanitario ha derivado en un conflicto también del resquebrajamiento de las sociedades, ¿no? De una dilución de las instituciones, de una, en muchos casos, de falta de honestidad con respecto a el poder, las instituciones de poder hacerse cargo de sus ciudadanos, de sus habitantes, ¿no? Entonces, lo que quería ver un poco era cómo estos conflictos en el arte contemporáneo ya están haciéndose notar hace un buen rato. Aquí vemos algunas obras de este colectivo feminista, anónimo, antirracista, que son las Guerrilla Girls, que surgen en 1985. Ellas hacen, toman pancartas públicas, intervienen los museos para demandar la falta de presencia de mujeres en el arte, razón por la cual todo el resto de mi presentación contemporánea son solamente mujeres. y reclamar cómo las instituciones artísticas contemporáneas están siendo patriarcales, están dejando afuera de la expresión simbólica del discurso público cultural a más del 50% o tal vez 50% de la población que somos las mujeres. Entonces acá hay varias obras de las Guerrilla Girls que las pueden ver, como esta, por ejemplo, que es otro cartel que dice las ventajas de ser una mujer artista y que es muy irónico, ¿no? Que lo podemos ver en su versión en español. Ahí trabajar sin la presión del éxito, por ejemplo, no tener que estar en exposiciones con hombres. Y así ellas van como haciendo como toda una serie como un listado de una especie de statement que denuncia la manera en que las mujeres artistas han estado excluidas del mundo artístico, de la discusión intelectual y por lo tanto del mundo público también, ¿no? Entonces el objetivo de las Guerrilla Girls es visibilizar esta problemática contemporánea, ¿no? Que podríamos pensar que en Chile, por ejemplo, nosotros vivimos el mayo feminista del 2018 y podemos entender que ya en el arte hace bastante rato están apareciendo estos mismos reclamos, ¿no? O el problema económico también que es la desventaja económica que significa ser una mujer y que significa ser una artista mujer en el mundo contemporáneo, por ejemplo, que se refiere a esta obra. Y otra artista que me pareció notable verla hoy pensando en lo que está sucediendo en este conflicto fantasmático, psicoanalítico que ha tenido que enfrentar de nuevo la sociedad norteamericana, es Cara Walker. Ella es una artista afrodescendiente que trabaja con estas imágenes de art deco que se hacían de los negros esclavos. Trabaja con un lenguaje muy sencillo, un lenguaje de luz y de sombra, donde muestra estas escenas de gran violencia pero que al estar contrastadas en estos fondos blancos y negros se sintetizan haciendo que la imaginación de uno vaya como completando la violencia que hay en esa escena, ¿no? A mí lo que me parece interesante de los momentos de crisis o del trabajar con estas situaciones de crisis que son básicamente estas situaciones donde las hegemonías están puestas en entredicho, es ver de qué manera la imaginación del artista va expandiéndose los límites de lo posible, ¿no? De aquello que la hegemonía permite que se haga, de aquello que la hegemonía permite que se diga, que se muestre, ¿no? Entonces, esta es otra obra, una instalación de Kara Walker que son estos dibujos sobre muro y también estos otros dibujos a colores, estos pequeños cuadros donde son escenas de violencia racista que imitan esta estética del art deco norteamericano de los años 20, 30, ¿no? Donde aparecían estas escenas de cuento con negros y todo el tema de las los estados del sur, ¿no? La cultura racista de los estados del sur. Entonces, es interesante cómo estas imágenes sintetizan una violencia que nuestra imaginación tiene que empezar a reponer, ¿no? Empezar a, en esas siluetas simples, empezar a reponer todos los elementos más violentos que están en la imagen, ¿no? Creo que es muy interesante pensar en estas obras a la luz de lo que está sucediendo. Estas son obras del 2012 aproximadamente, pero podemos pensar en ellas hoy a raíz de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Esta obra me pareció muy interesante también, se llama Emancipación y es muy interesante ver cómo esta doble imagen, ¿no? La mujer negra que carga la emancipación de alguna manera de la mujer blanca. Otras obras que les voy a mostrar, esto es el año pasado, el 2019, en la Bienal de Venecia, es Laura Provost que hace una obra que muestra todo el tema del cambio climático, hace una instalación muy compleja, que hay que entrar por un túnel, también hay una película, pero básicamente en la parte central la instalación lo que tiene es una especie como de mar lleno de residuos, lleno de desechos tóxicos mezclados con estas figuritas del mar, donde nos habla un poco del cambio climático, de la crisis ambiental que estamos viviendo, que además es como el paraguas, estamos viviendo crisis sociales, estamos viviendo crisis sanitaria, pero tampoco podemos olvidarnos que estamos en un momento crítico del problema ambiental. son obras del año pasado que recuerdan esta situación, digamos, que encuentran estrategias, lenguajes, materialidades, maneras de hacer aparecer estos momentos críticos, visibilizarlos. o esta otra obra, especialmente para Timidiam, es una ópera que ganó el León de Oro de la última Bienal de Venecia, de estas tres artistas de Lituania, que no me atrevo a decir sus apellidos, pero se llaman Lina, Vaiva y Rugil, donde ellas hacen una ópera crítica, montan una playa dentro del pabellón y las personas están todo el tiempo cantando esta ópera y habla un poco de, se refieren al cambio climático, pero después hablan de sus vidas y de alguna hora esta obra se refiere como a esta indiferencia de nosotros mismos contemporáneos con respecto a esta situación, a esta vertiginosa situación de crisis que estamos habitando, ¿no? En este caso tenía que ver justamente con el cambio climático. Hoy día nuestra crisis se ha incrementado además a una crisis sanitaria, ¿no? Entonces las personas lo que veían eran estos cantantes de ópera que cantaban estas óperas que se referían al cambio climático y no también. Y ahora les quiero mostrar una obra una obra colectiva en una exposición colectiva que fue curada por el curador brasileño Tiago de Abreu Pinto que nos convocó a 70 artistas chilenos en el mes de mayo cuando ya estábamos viviendo la pandemia y lo que les voy a mostrar es el teaser es un teaser que muestra la respuesta de los artistas chilenos a esa convocatoria de hacer obras de hacer exposiciones en el momento de pandemia y con toda la crisis que estamos experimentando como sociedad y después la vemos y vamos a tener tiempo de comentar la aspiración anteriormente localizada en el mundo exterior nunca ha perdido su vínculo con la muchedumbre estaremos conectados siempre con misletas pero la sensación anteriormente conectados a un movimiento de cambio y ahora espectadores de un espacio en suspensión postergado y pensamos en el estado actual somos seres anónimos a nuestros vecinos y si nadie está cerca para oírnos hacemos algún sonido mirar por nuestras ventanas ahí encontramos otras aberturas que encierran tantas nuevas vidas que no podemos escuchar anhelos en gran escala estar a trompicones en sueños sentir entre seres humanos y todo siempre ocurre al mismo tiempo la zarosa cualidad de encontrarme en Chile varado como cruzó me llevó a interpelar artistas locales escuchar era justo lo que quería y envié una serie de correos botellas con un mensaje de exploración y esperanza y todo siempre ocurre al mismo tiempo cuando Camila Bechelani despretensiosamente me envía un correo una cadena de mensajes me involucro y al recibir una serie de mensajes positivos me acuerdo del afecto del mismo modo Ovulo Dormosulo me cuenta de su proyecto en el barrio en Berlín que había acabado de inaugurar yo me emociono le escucho y si ella también puede escucharme y todo siempre ocurre al mismo tiempo las líneas poligonales curvas que atraviesan y interseccionan la historia se conectan a distancia entre todos acerozamente lo invisible que estructura una época se convierte en una serie de detonaciones que ocurren alejados uno del otro y sin embargo influyen mutuamente arrastrando tras de sí un efecto secundario pero no menos importante y distinguimos su camino y escuchamos su sonido en una conjunción de sentimiento y voluntad y como si este texto ya hubiera sido escrito o luz pajarpa clarividente guía me anima a hacer lo que hubiera leído en las pocas palabras que posteriormente llamé de al aire libre palabras que pasarían a conformar casi un centenar de participantes que reverberarían una energía colaborativa biopolítica social natural poética histórica entre los límites de lo privado y lo personal a lo público en donde no no hay vuelta de hoja nunca más será lo mismo podemos estar lejos pero me escuchas nada lo mismo y ahora nos hagan Bueno, esa es la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla para que tengamos, eso es justo, en realidad, para que podamos, tal vez, si les interesa hablar un poco de este proyecto que fue llevado a cabo por 70 artistas chilenos, más Tiago Abreu, el curador brasilero, en la que colaboraron más de 200 personas también, que ha sido proyecto hecho en medio de esta crisis y de esta situación de pandemia, post-estallido social, y donde los artistas hemos respondido desde esa pulsión, desde esa energía, de este momento de crisis que creo que todos, lo comparte el mundo entero y, de alguna manera, en Chile tiene una particularidad que se acopla a nuestra crisis institucional que venía de tiempos antes, ¿no? Poluspa, maravillosa tu intervención. La verdad que nos dejas a todos en un signo de interrogación, pensando, tú planteas preguntas, planteas, planteas, básicamente, una infinidad de miradas, algunas con más desaliento, otras con un poquito más de optimismo, pero principalmente nos transportas a un lugar de encuentro para pensar. Y que es lo que básicamente estamos persiguiendo con estos episodios que les llevamos a la comunidad. Y estos maravillosos invitados que les traemos cada miércoles. Mira, tengo algunas preguntas interesantes. Una mujer de nombre, Susana, de Argentina, te manda muchos cariños. Muchas gracias. Y además, dice, ¿de qué manera ves posicionado el campo artístico en las crisis de muchos países de la región con procesos de quiebre del sistema democrático, como en Bolivia, la aparición de liderazgos autoritarios e irracionales, Brasil con Bolsonaro, o las fuertes represiones del movimiento popular y guionil, como en el Chile y Piñera, arte y crisis de las democracias en la región? Esa es su pregunta. Es una pregunta grande. Susana, voy a tratar de, voy a usar mi experiencia personal para poder responder a esa pregunta. Voy a dar una respuesta subjetiva. Nuestra región no es la primera vez que vive una situación donde tendremos que enfrentarnos a totalitarismo o a situaciones donde peligra la democracia. Como ustedes saben, yo tengo un trabajo que revisa esa historia antes, en los 60, 70, 80. Yo creo que el arte siempre es un espacio de libertad, es un espacio de visibilidad, es un espacio que permite justamente un poco lo que aparece en el teaser del proyecto Al Aire Libre, que se pueden meter a la página web a revisarlo y van a ver los statements y las obras de todos los artistas. Muchas de ellas tienen la preocupación de cómo responder y cómo elaborar esta crisis. El arte en su capacidad infinita de ser diverso, de construir una diversidad de respuestas, de generar imagen también y de dar lenguaje a aquello que está fuera todavía del lenguaje, está fuera de la convención. Creo que el arte aporta básicamente un ejercicio que es democrático. Que es democrático y al mismo tiempo también en términos psicoanalíticos, en términos psicológicos, creo también que es un espacio de contención. Es un espacio donde podamos sentirnos juntos, donde podamos sentirnos reunidos, donde podamos sentir lo que el otro siente. Con respecto a la crisis que estamos viviendo en América Latina, yo creo que no solo en América Latina, yo creo que el coronavirus está dejando en evidencia los totalitarismos también están en Estados Unidos, también estamos viendo una expresión fuerte de totalitarismo, en Rusia también, en Turquía también, en Israel en este momento hay muchos problemas, muchas protestas también. De alguna manera el coronavirus desnuda un poco al poder, y el poder reacciona de manera, como lo sabe hacer, digamos, de manera violenta. En ese sentido me parece que el ejercicio artístico es un ejercicio de enfrentar esa violencia, de elaborarla, de hacerla visible, de poner parámetros éticos en la sociedad, de no permitir que los códigos de violencia vuelvan a instalarse y a normalizarse en nuestra sociedad. Eso es lo que yo esperaría del ejercicio artístico. Voluspa, tenemos, ya estamos casi a tiempo para terminar este encuentro, pero hay dos preguntas que tienes que responder y te las voy a plantear al pino. Dice así, en el video que nos presentaste, vimos algunas formas de arte como denuncia más cercano a las artes visuales y otras más cercanas a la artesanía, como por ejemplo las arpilleras. ¿Crees que podemos aún mantener esta dicotomía arte-artesanía en los tiempos actuales? Y la segunda pregunta, por favor, toma nota. Esto es muy importante. Ok. ¿Qué lugar ocupa la belleza en el arte contemporáneo? Y con esta, Voluspa, te vas a ganar un premio Nobel, te lo doy al tiro. Respecto a la primera pregunta, la relación entre arte y tesanía, yo creo que es una pregunta un poco que viene de una noción un poco elitista, ¿no? Nosotros tenemos artistas populares muy importantes en la historia del arte chileno, por ejemplo, Violeta Parra, que sería muy difícil de ser catalogada como un artista elite, como un artista popular, como un artista... Creo que una de las cosas que hacen los artistas de vanguardia es mezclar todas esas clasificaciones, ¿no? Por otro lado, en el proyecto Alegre Libre, una de las cosas interesantes del proyecto es que es un proyecto artístico, pero también es un proyecto cultural. O sea, hubo participantes que no eran artistas, y eso lo hace mucho más interesante a que fueran solamente artistas, artistas dedicados a ser profesionalmente artistas, ¿no? Y en ese sentido estaba el colectivo de las artilleras, pero también estaba el colectivo de Yo Mujer Quiero, que es un colectivo conformado por mujeres muy diversas, que hicieron una acción de arte para reclamar cierto tipo de cosas para nuestra sociedad en el momento del estallido social, ¿no? Me parece que ese tipo de participación nos enriquece como sociedad, digamos, ¿no? Que la cultura sea hecha no solamente por artistas, que sea hecha por la mayor cantidad de personas posible. Y con respecto a la segunda pregunta, Miriam, en lugar de la belleza, también lo voy a decir subjetivamente, creo que definiciones de belleza hay de muchos tipos, y además son epocales, las concepciones de belleza cambian según las épocas, pero para mí, y por eso digo que es una respuesta subjetiva, la belleza siempre tiene que ver con la posibilidad de la construcción de la verdad, aunque sea duro, aunque sea difícil, ¿sí? Por eso siempre muestro un poco el Saturno, y Miriam, que ya me ha visto varias veces, para mí el Saturno de Goya es una obra muy importante, porque es una obra horrorosa, digamos, ¿no? Sin embargo, te confronta a algo que tiene que ver con el horror de la violencia, el horror del poder, es parte de nuestra experiencia como sujetos, ¿no? Es parte de nuestra experiencia subjetiva, es parte de nuestra experiencia como ciudadanos, por lo tanto, el arte tiene que atreverse, creo yo, digamos, por eso digo que es una respuesta subjetiva, tiene que atreverse a hacer ingresar esas cosas que están fuera de los cánones permitidos, ¿no? O establecidos. Entonces, para mí, la belleza tiene que ver con aquello que te enseña algo, que te muestra algo que te viene en verdadero, digamos, ¿no? Sea esto algo agradable o sea algo difícil. Y al darle lenguaje, al poder construir lenguaje, al darle imagen, de alguna manera, el arte nos cobija para poder enfrentarnos a eso que, en el real puro, es muy difícil poder enfrentarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, el arte lo elabora para que podamos enfrentarnos a eso. Ruspa, hay muchas preguntas que se van a quedar en el tintero, vamos a guardarlas en el chat. ¿Me las puedes mandar? Sí, sí, espero que tengamos la oportunidad que tú le des respuestas públicas, ¿ya? Queremos agradecerte, sí, nos pasamos mucho del tiempo y nuestro compromiso es media hora. Muchas gracias de todo corazón. Yo creo que ha sido una gran experiencia para mí volverte a escuchar, como hago todos los años. Para los que no saben, Boluspa es invitada a las clases que yo hago de la experiencia de las artes. Entonces, nos conocemos desde hace muchísimos años y para mí es una de las grandes en Chile o en el mundo. Muchas gracias, Miriam. Un abrazo a todos y gracias a todos por venir, por interesarse, por escuchar y ojalá me puedan mandar las preguntas que hicieron y no voy a poder contestar. Un saludo afectuoso. Gracias. Adiós. Y bien, para finalizar, entonces, le recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas contaremos con la presencia de Fernando Pérez, arquitecto, director del Museo Nacional de Bellas Artes y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Él nos ofrecerá una charla llamada Distancias y Materia. ¿Qué hacemos cuando hacemos arquitectura? Hasta la próxima semana. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Pérez, arquitecto, profesor de la Universidad Católica por muchos años y actual director del Museo Nacional de Bellas Artes. Quería invitarlos muy cordialmente a una próxima sesión de Artifica tu Casa. Allí hablaremos de arquitectura, un arte muy próximo a nosotros que no siempre percibimos en su verdadera magnitud y que siendo omnipresente en nuestras vidas, a veces se nos desaparece. Veamos si podemos dilucidar en algo ese misterio.